Los software simuladores, cualesquiera que estos sean, son hoy en día una herramienta fundamental para poder determinar el origen de diversas averías que suelen presentarse y así poder trabajar de manera profesional sobre todas las placas de circuito, ya que estos software nos brindan por ejemplo la ventaja de anticiparnos en saber qué puede suceder en los casos cuando es necesario realizar cualquier alteración de valores y otros cambios de componentes en las placas, esto sin peligro de generar averías graves en éstas. En esta primera parte analizaremos un circuito driver de backlight virtual tipo BOST y haremos sobre éste toda clase de alteraciones que nos llevarán a entender más a fondo el funcionamiento de las secciones en los driver BOST en los televisores LED, y así conocer y rastrear más fácilmente el origen de la gran mayoría de las averías a las cuales nos enfrentamos a diario. Como sabemos, básicamente toda fuente BOST consta de una entrada de voltaje de alimentación, una bobina inductora, un FET switcheador, un diodo Schottky, un oscilador, y un sistema de condensadores de entrada y salida de voltaje. Aquí, hemos elaborado este mismo circuito BOST básico, pero al que también le hemos agregado una serie de interruptores para forzar diferentes alteraciones en el funcionamiento del circuito, como colocar componentes bajo corto circuito severo o componentes totalmente abiertos. Hemos colocado voltímetros en diferentes puntos del circuito, un amperímetro a la entrada de la alimentación, un osciloscopio con el que vamos a monitorear los voltajes de entrada y salida, y el rizado a la salida del diodo Schottky. La señal analizada aparecerá en este display que nos proporciona el software. También, disponemos de un circuito oscilador PWM con su señal aplicada al gate de un FET configurado de manera normal, y un backlight que está implementado con solo dos diodos LED y un zener contrapuesto, lo que nos permite establecer un punto de conducción o nivel de voltaje de barrera sobre el cual se encienda el backlight. De esta forma, nos aseguramos que este solo encienda por encima del voltaje de alimentación de la fuente, y que se apagará si algo sucede con el sistema de refuerzo de voltaje BOST. Esto, aunque se mantenga a la salida un voltaje cercano al de la entrada, tal como sucede en todos los drivers de backlight. Este voltaje de barrera, en nuestro caso está por encima de los 7 voltios, para una alimentación del circuito BOST de 5 voltios DC. Iniciamos, pues, la simulación. En este momento, al observar la ventana del osciloscopio, comprobamos que no existe ninguna señal ni voltaje. Recordemos que una de las entradas se encuentra conectada después de la bobina inductora, y la otra entrada está conectada después del diodo Schottky. Así que podemos ver fácilmente lo que sucederá con el switcheo del FET. Entonces, al pulsar el interruptor de entrada, vemos que se encienden inmediatamente los dos LED del backlight. El voltaje de entrada está en 5 voltios DC, y el voltaje de salida hacia los LED está entre los 9 y los 12 voltios. El consumo de la fuente es de unos 70 miliamperios, es decir, que en este momento entra a funcionar el BOST o refuerzo de voltaje. Podemos apreciar los pulsos de la bobina inductora en color rojo y una pequeña señal de color amarillo que corresponde al rizado en el voltaje de salida. Esto por cuanto la segunda entrada del osciloscopio está conectada con la salida del diodo Schottky. Aquí podemos ya realizar la primera alteración para entender cómo puede afectarse el driver BOST con un voltaje de entrada menor al necesario. Así que colocamos en las propiedades de la fuente una alimentación del 50 por ciento, es decir, solamente 2.5 voltios. Como podemos ver, el resultado es que aunque tenemos a la salida unos 5 voltios DC y el FED continúa switcheando, el backlight se ha apagado por completo. Este es uno de los casos que puede confundir al técnico, puesto que todos los componentes se encuentran en buen estado y si no se tiene en cuenta esta posibilidad, no habrá forma de entender cuál es el problema. Algo parecido sucede si alimentamos el convertidor únicamente con 3.5 voltios. Al encender el backlight, este parpadea sin causa aparente. Tenemos también un importante incremento en el voltaje de salida. El capacitor de la salida está en buenas condiciones, al igual que el backlight. Si no se conoce con certeza el valor exacto de la alimentación del convertidor DC-DC, podríamos cambiar absolutamente todos los componentes, incluidas todas las regletas del backlight, y nada cambiaría. Ahora, restauramos entonces la fuente a su valor nominal y pasamos ahora a experimentar con la bobina inductora. Esta constituye otra posibilidad difícil de detectar. Pongámosla primero en total cortocircuito, picando en el interruptor asociado. Encontramos ahora que tenemos algo más de 5 voltios de C a la salida del convertidor, y aunque hay señal en el oscilador, no se presenta switcheo en el FED o a la salida de la bobina. Solamente encontramos unos 5 voltios de C. También es difícil determinar cuando una bobina inductora está en corto, si no contamos con el medidor correspondiente. Pero es mucho más difícil determinar otro problema originado por la misma causa. Así que abrimos nuestro interruptor de prueba, y ahora cambiaremos la inductancia de la bobina a la mitad de su valor, es decir, que la pasamos de 400 miligenrios a 200 miligenrios. Nos encontramos ahora con otro problema difícil de determinar. Hay switcheo en el FED, hay un voltaje mayor a la salida del convertidor, pero los LED parpadean. Aquí nos encontramos en la misma encrucijada anterior. Esta situación nos llevaría a revisar todos los LED del backlight, los condensadores, etcétera, etcétera, y perder un montón de tiempo. Pero si no consideramos la posibilidad de la bobina, quedaremos totalmente bloqueados. Estos dos problemas pueden presentarse por el recalentamiento de la bobina, lo cual sucede con más frecuencia cuando se manejan elevadas corrientes y voltajes a la salida de la bobina o la bobina es de mala calidad. Pero en estos casos, es completamente indispensable, como ya lo dijimos, el instrumento de medida para determinar su estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!